¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la última hora del caso de Mbappé porque hoy el día viene calentito hoy ha habido bastantes noticias alrededor de toda la situación de Mbappé y la más importante es esa reunión que se va a celebrar mañana entre Mbappé y el PSG Mbappé, su madre Faisal Amari y Al-Khelaifi como máximo mandatario del PSG aunque no deja de ser un mandado de Qatar pero bueno, para que me entendáis pues se van a reunir con el fin de poner encima de la mesa cuáles son esas cartas que tiene cada uno las reglas del juego y a partir de ahí que empiece el baile a partir de esa reunión se supone que se sabrá cuál es el escenario más factible si el PSG ve alguna posibilidad de renovarle o si, por el contrario como han dicho hasta ahora van a seguir con ese ultimátum de o renuevas o te vendemos, o renuevas o te vendemos o renuevas o te vendemos si siguen con ese ultimátum que en teoría ya estaba dado, pero bueno, mañana se lo tiran a la cara pues a partir de aquí el Madrid podrá entrar en juego siempre y cuando Mbappé manifieste su voluntad de no renovar para poder ficharle este mismo verano vamos a comentar esa reunión cómo puede ir a esa reunión os voy a dar mi opinión de lo que puede ocurrir porque ya estoy leyendo posibles escenarios que se están planteando varios medios creo que la estrategia del Madrid está funcionando lo cual me alegra esa estrategia del Madrid de no tenemos prisa esperamos al año que viene ya tenemos preparada una prima de fichaje de 130 millones ya acordaremos con el jugador cómo se va a producir ese traspaso y el año que viene que venga gratis gratis, gratis porque incluso en Francia están diciendo que ya empiezan a asumir la posibilidad de que Mbappé se vaya gratis el año que viene del PSG por lo tanto la estrategia está funcionando y vamos a ver si le metemos un poquito de miedo al PSG en este sentido venga vamos a comentarlo bueno pues si antes de ir con esa reunión también me parece un bombazo lo anuncia Marca es una reunión que se va a producir entre el PSG y Mbappé mañana antes de ir con ello quiero comentar un par de cosas que he visto porque hay por lo visto varios programas varios medios en Francia que están asumiendo esa posibilidad de que Mbappé se vaya gratis el año que viene del PSG de que Mbappé se vaya sin dejar de ingresar un dinero en el PSG completamente gratis lo que evidentemente supondría un fracaso económico para el club de París por lo tanto es una noticia que me alegra me alegra porque en teoría siguiendo mi corazonada lo que quiero creer porque no es otra cosa que lo que quiero creer ese pensamiento del Madrid de que venga el año que viene no tenemos prisa le esperamos de hecho a partir de junio de 2024 de hecho ya tenemos acordada la prima de fichaje van a ser 130 millones por lo tanto entendemos perfectamente que Mbappé no quiera dejar de ganar su bonus de fidelidad entendemos que no quiera dejar de ganar el salario que tiene firmado este año con el PSG no pasa nada este año que se quede en consonancia con lo que él mismo ha manifestado públicamente y ya el año que viene pues que venga el Madrid si no tenemos prisa esto que ayer yo comentaba que había cierto pesimismo que había que ahora se parecía que se veía improbable desde el Madrid que viniera este año al finalizar el vídeo ya os lo puse en un comentario fijado pensé que igual pues es una estrategia precisamente para poner nervioso al PSG de que esa hipótesis pueda ser cierta o sea el Madrid no se va a mover este verano el Madrid sabe que el año que viene le tiene gratis porque él ha dicho públicamente varias veces que no va a renovar y entonces el PSG que se vea de alguna manera obligado a dar el primer paso y a iniciar esas negociaciones esto es lo que quiero creer ni más ni menos no sé si es así o no pero ante la posibilidad de creer que es así que efectivamente el Madrid ve improbable que venga este verano y la opción de creer que es una estrategia para que efectivamente venga este verano pues me voy a quedar con como siempre la opción que más me interesa a partir de aquí efectivamente las noticias hoy siguen en esa dirección que el Madrid entiende que no va a renunciar a esa prima y a ese bonus y tal y cual y por lo tanto le esperan a partir de junio del año que viene y he leído que en Francia se empiezan a poner bueno no nerviosos pero empiezan a asumir esa posibilidad de que Mbappé se vaya gratis el año que viene del PSG lo cual insisto sería un fracaso económico del club sería pues no sé si es ridículo pero desde luego una torpeza terrible dejar marchar a un jugador como Mbappé completamente gratis sin ingresar un céntimo de euro en las arcas del club por lo tanto me alegra porque creo que esta bueno esta estrategia está funcionando e incluso ya medios de Francia se hacen eco de esta noticia empiezan a asumir y todo esto entiendo que llegará a oídos del PSG y se pondrán un poco nerviosos todo esto en mi mundo de Yupi pero bueno aparte de esto vamos con esa reunión clave que va a existir mañana que se va a producir mañana entre Mbappé y el PSG es una reunión anunciada por marca dicen que mañana se van a ver las caras que mañana van a hablar para desbloquear esta situación la situación evidentemente está bloqueada en el sentido de que en el momento de que Mbappé manda esa carta diciendo no voy a renovar más allá de 2024 y el PSG filtra a través del Parisien o renuevas o te vas este verano pues realmente las dos partes tiene que llegar un momento en el que se tengan que reunir yo pensaba que esto ya podría estar hablado porque ya hemos leído durante todos estos días atrás que ese ultimátum ya se había dado sobre todo a la madre de Mbappé a la madre de Mbappé que es la que ha estado en contacto con el PSG y con Qatar y a la madre sí que le han dicho ultimátum o renueva tu hijo o lo vendemos este verano insisto con el tema del ultimátum que no pueden obligarle que se puede quedar perfectamente este año cobrar su bonus de fidelidad y venir al año que viene gratis al Madrid lo puede hacer perfectamente pero bueno ellos insisten en pensar que tienen el control que tienen la sartén por el mango y que pueden ir dando ultimátums perfecto que lo sigan pensando el caso es que yo entiendo que mañana la reunión va a ir en esa misma dirección vamos a ver Kilian nos has comunicado que efectivamente no quieres extender tu contrato más allá de 2024 ¿qué podemos hacer? ¿podemos hacer algo? ¿hay algo que esté en nuestra mano? los escenarios están muy definidos las opciones son que Mbappé diga no hay nada que podáis hacer siento que he acabado ya una etapa siento que he cubierto mi ciclo aquí que este ciclo se ha terminado y quiero buscar una aventura nueva escribir una historia nueva buscar otros retos lo que sea que siempre se dice para quedar bien y a partir de aquí que el PSG diga vale pues estás a la venta esa es la opción 1 la opción 2 es que Mbappé diga he cumplido un ciclo aquí no quiero renovar no quiero que me hagáis ninguna oferta o por mucha oferta que me hagáis no hay posibilidad de que renueve más allá de 2024 pero voy a cumplir este año no penséis que me vais a vender a ninguna parte porque quiero cumplir este año que me queda y quiero cobrar mi prima de fidelidad que la tengo pactada con vosotros y el año que viene o a partir de enero cuando sea un agente libre negociaré con quien yo quiera y entonces el 30 de junio acabará nuestra relación escenario probable es posible que ocurra esto el miedo que me da de este escenario porque del escenario 1 está todo perfecto el escenario 1 es Mbappé dice que no quiere renovar se mantiene en su idea el PSG ve que no hay nada que hacer lo pone a la venta y ahí entra el juego el Madrid este es el escenario ideal para todos sin duda alguna en el escenario número 2 en el que Mbappé dice no voy a renovar pero me voy a quedar el año que me queda porque quiero cobrar yo veo serios riesgos muchísimos riesgos o sea yo que se quede un año más aunque no renueve aunque no renueve que se quede un año más porque quiera cobrar su prima y luego su prima de fichaje que está en su derecho pero que se quede un año más un año es muy largo en un año pueden pasar muchas cosas y hoy dice que no quiere renovar pero de repente pasa algo o hay una inyección de dinero o algo y donde te ofrecí tanto ahora te ofrezco tanto más y al final te convenzo por un lado te convenzo por otro y acabas renovando es que lo veo es que lo veo venir o sea si no se hace este año lo de Mbappé yo tengo mis serias dudas de que el año que viene este chico esté libre e incluso estando libre nos podemos plantar en mayo, junio y que vuelva a ocurrir lo del año pasado que al final el PSG se busque la manera de terminar convenciéndole fracaso fracaso total fracaso estrepitoso para el Madrid tercer escenario que haya dicho que no quiere renovar le ofrezcan Catar Catar ponemos Catar a tu nombre y que diga vale me quedo y renuevo de hecho he leído algo por ahí también en marca que dicen que ven probable el escenario de que Mbappé y el PSG acuerden una renovación para poder venderle con el compromiso de venderle el año que viene para que el PSG pueda recibir dinero de este traspaso es decir pactarían una renovación de no sé cuántos años para que el año que viene con el compromiso de que el año que viene el PSG le venda y así el PSG poder ingresar a mí esto no me cuadra no me cuadra por una sencilla razón por dos uno que si quieren ingresar dinero por él le pueden vender este año o sea si el miedo que les da es no ingresar dinero por él pueden hacerlo este año están a tiempo o sea no es que hayan perdido la oportunidad no es no es que ahora mismo ya sea un jugador libre no es el caso pueden venderle este año e ingresar dinero por él y dos que si Mbappé contemplase esa opción habría por lo menos se habría callado no habría dicho no voy a ampliar mi contrato más allá de 2024 no me voy a ir a 2025 de momento no habría dicho nada entonces es una opción que ya ha tenido Mbappé la de ampliar un año más el contrato y no la ha hecho no la ha llevado a cabo por lo tanto ahora que se contemple como una posibilidad a mí me suena muy raro insisto si lo que quiere el PSG es sacar dinero del traspaso de Mbappé lo puede hacer este mismo verano lo tiene a huevo lo tiene vamos en bandeja pero bueno yo esto de que vamos si renueva un año más o dos o tres o cinco ya me daría igual el tiempo que sea con el compromiso de que me da igual también al final ya entramos ya estamos en un bucle vale ya hemos entrado en un bucle ya nos tienen bailando esto es así nos tienen a todos bailando y a Florentino parece el primero si este año no viene o pero renueva me da igual con el compromiso de ser vendido el año que viene yo me bajo de este barco y a mí ya me han visto o sea soy capaz de perdonar lo del año pasado soy capaz de olvidarme de lo que pasó soy capaz porque quiero que venga este año porque realmente me ha hecho ilusión todo lo que se ha ido diciendo durante estos últimos días porque me hace ilusión la idea de pensar en ese equipo con Mbappé pero si vuelve a suceder yo ya 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 está ya está no voy a querer más este circo y esta historia que se monta siempre alrededor de este chico ¿no? por supuesto si al final acabase viniendo dentro de tres años y se hincha meter goles lo voy a celebrar porque soy del Madrid soy madridista y quiero que el Madrid gane siempre pero pero como 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 sucede alguno de estos escenarios en los que Mbappé está que sí que no que ahora renuevo ahora me voy a poner a renovar porque me han ofrecido no sé cuánto está en su derecho siempre lo voy a decir está en su derecho de renovar de irse a hacer lo que quiera pero otra vez utilizar al Madrid para conseguir un contrato mejor ya no o sea lo puedes hacer una vez lo puedes hacer dos veces ya tres no ya está ya está entonces bueno vamos a ver qué pasa mañana mañana tenemos un vuelo previsto Manquer y yo de tres horas y media malo será que nos pille la noticia en el vuelo no malo será que nos pille sin cobertura espero por favor enterarme de todo de hecho en cuanto pueda tener cobertura voy a ver qué está ocurriendo pero bueno vamos a ver qué va pasando por supuesto en cuanto sepa algo subiré vídeo dando mi opinión porque entiendo que mañana ya se van a filtrar cositas y daré mi opinión pero realmente espero que él se mantenga firme y que diga si queréis sacar dinero de mi venta esta es vuestra oportunidad es vuestro momento yo me quiero quedar pero si queréis sacar dinero ponedme a la venta hablad con el Madrid y ya está ¿no? eso sería para mí lo mejor pero bueno mañana sabremos más cosas y ahora quiero saber vuestra opinión qué opináis vosotros qué os parece qué sensaciones tenéis si confiáis si no confiáis dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo